¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo también tengo que ir! ¡Bola de cañón! ¡Bien, hagamos esto! ¡Ay, no! ¿Qué? Viejo, qué buena fiesta en la piscina Sin salvavidas, sin reglas ¡Y podemos hacer lo que queramos! ¡Sí! ¡Somos en la piscina! ¡Calambre! Ahora entiendo por qué dicen Que hay que esperar 30 minutos antes de meterse Después de comer Oye, Juanito no lleva mucho tiempo flotando boca abajo Oye, ¿quieres meterte? No, me siento muy cómoda aquí Vamos, hace como 10 grados aquí La piscina está súper fría Sí, tengo calambres Me dio un calambre en el pie, pero el agua me alivió enseguida No hace tipo de calambres, estoy en mi periodo Tenemos periodos en el que no queremos ir a la piscina Así que deja la vergüenza Ok, mi pared uterina está derramando litros de sangre de mi vagina ¡Asco! Buah! ¿Por qué tienes que decirme estas cosas? To wash away the dish A la piscina Salte 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 ¿Qué? Cada piscina Oh, viene con sorpresa Ay, 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 ay Que poca madureza Uhhh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tu música pesta, ni siquiera estamos bailando, el suelo está muy caliente Sí Mmm, entonces, ¿por qué no se metieron en la piscina? Porque solamente pasaron 24 minutos desde que comimos este nuevo cabrón mucho rato más Entonces, ¿quién quiere escuchar mi nueva versión trap de Despacito? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por invitarnos a tu fiesta en la piscina! Sí, no tenía idea de que tenías uno Tírese un chapuzón ¡Está de pelos! ¿Qué poca... No, solo nuestro sudor ¡Ey, chicos! ¡Bola de cañón! ¡No, no, 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 no! ¡Cada fiesta en la piscina de siempre! ¡Adiós! ¡Suscríbete!